Gracias a ustedes, ya somos 70.000 suscriptores. Gracias. Wey, de nuevo aquí mi gente. El Roble Natural, la verdadera gracia, la verdadera champola. Gracias a la gente por el apoyo, gracias a todos nuestros fans de diferentes partes del mundo. La gente de España, Yodalín, la gente de Nueva York, Lindos Rodríguez, José, Ángel, Josh, Nino, la gente de La Fal, Edgar Peguero. Y toda esa gente que siempre nos apoya y nos da ese calor humano. Bueno, señores, les voy a hablar de este chamaquito, un muchacho con mucho talento, lo ha demostrado, el talento que él tiene. Puede hacer dembow, puede rapear, puede hacer cualquier ritmo. Yomel el meloso. Yomel es un chamaquito que cuando empieza en el género urbano, empieza haciendo freestyle. Me recuerdo de esos freestyle que hacía, bien jocoso, y siempre con esa forma, ese flow y eso. Eso identificó mucho a Yomel y lo hizo viral. Luego Yomel graba con el alfa el jefe y empieza Yomel a arrastrar popularidad, pégate, marchamaquito. La gente le gusta mucho su flow, el cotorreo. Pero hay cosas que a veces a los artistas y a estos nuevos jóvenes se les salen de la mano. Yomel el meloso ha cometido muchos errores en su carrera. Y yo creo que ha llegado la hora de que Yomel se revise, de que se enfoque en su carrera. Todos sabemos de ese problema, aquella vez con lo de Sandra Berrocali, Crazy Design. Eso le dio una ligera baja a Yomel el meloso. No todo el mundo aplaude lo que hacen los artistas. Hay fanáticos que son muy reales y que ven la cosa buena y la cosa mala que hacen los artistas. Yomel, después que empieza su relación con la perversa, los dos, antes de unirse, de meterse en amores y hacer una relación, anteriormente, particularmente ellos habían pegado temas. Yomel había pegado con el alfa, había pegado también temas el solo. Pero la perversa ya venía de pegar con Chucky, enamorado de un Chucky, con este muchacho, Nino Freestyle. Y la perversa empezó a arrastrar popularidad, la chamaquita se metió. Ustedes saben su forma, la controversia. Los dos hicieron de la relación una controversia y eso le funcionó a ellos y le seguía funcionando. Luego del problema de Rochi, de Rochi con que la perversa bajó para la alcaldía, que Yomel el meloso, luego ella le pone una denuncia. Se rompe la relación de Yomel el meloso y la perversa. Así mismo, como se rompe la relación de Yomel el meloso y la perversa, así mismo ha bajado. No solamente Yomel, pero voy a hablarle de Yomel. También la perversa no tiene el mismo sonido a nivel musical que tenían anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron que su carrera fuera controversia. Siempre controversia. Mucha controversia. Se volvieron adictos a eso. Y eso llega un momento que los fanáticos se cansan, particularmente de los artistas de esto. Y más artistas con talento. Porque Yomel tiene talento. El joven tiene talento. Es indiscutible tú decir que él no tiene talento. El chamaquito rompe la pita de Dembow. El chamaquito rapea. El chamaquito es un talento nato, se puede decir. Pero también Yomel se ha enfocado mucho en la carrera de otros saltitas. Un ejemplo, en la carrera de Roche RD. De cada tema que tira Yomel, hay barra para Roche, hay barra para Roche, hay barra para Roche. Claro que esto funciona o le puede funcionar porque Roche ahora mismo es el artista del momento. Es el artista de los números. Pero también llega un momento que eso cansa. Y la gente dice, pero ven acá. No hay más punchline, no hay más barra. Queremos ver otro tipo de contenido. Queremos ver si en verdad tú, sin mencionar a fulano, tú puedes también meterle eso view que tú metes. Entonces el público que es tuyo también dice, estoy alto. Coño, por este tipo siempre habla de lo mismo. Este tipo siempre está en lo mismo. Y últimamente Yomel, un chamaquito que tiene tanto talento, se está viendo hasta monótono en sus letras, en el contenido de sus letras. Aparte de los problemas que ha tenido. Parece que el desenfoque, el desenfoque y parece que también esto del rompimiento con la perversa, eso también lo ha desorientado un poco. Porque yo no veo el mismo Yomel hace de meses anteriores. Veo un Yomel que en todas las canciones es hablando que la puta, que le doy, que esto, que esto, que esto. Y eso uno, como fanático y también como observador, dice, pero ven acá. Se está acabando el contenido de él. Se está acabando el talento, la escritura. También hace par de semanas atrás, yo creo que su manager en una entrevista sale hablando de él. Sale hablando de Yomel el Meloso. También le tira al mayor clásico. En la canción que tiró el mayor clásico, sale diciendo que la pista va por un lado y el mayor va por otro. Haciendo eso mentira. El mayor le metió durísimo en ese tema. El mayor rompió ese instrumental. El mayor lució como si fuera un rapero de verdad. Entonces hay cosas que muy continuas, muy continuas, muy continuas, hacen que la gente pierda el interés por el artista. Porque, ¿qué es lo que pasa? Controversia, controversia, siempre controversia. Y llega un momento que tu carrera se convierte tanto en controversia que ya tú tienes que dar controversia. Porque si tú no das controversia, ya la gente no te va a hacer caso. Porque tú convertiste tu carrera en una controversia. Además, tampoco que no está pegando tema. Que eso es algo también peligroso. Porque si tú estuvieras dando controversia y pegando tema. I don't give a fuck. La gente va a decir, no me importa. Es lo que pasa con algunos artistas. El alfa, cuando hace su controversia, pero el alfa te pega tema. El alfa puede salir hablando. Una vaina que a mí no me gusta, que no le gusta otro particular. Pero el alfa, cuando tira un dembolo, pega. El mismo Roche RD, habla, habla. Le tira a fulano, le tira a Luini, le tira a fulano. ¡Ping! Pero pego. Entonces, ahí la gente dice, no, pero que el tipo habla, pero pega tema. Y es lo que está pasando con Yomel. No está pegando tema últimamente. No se está viendo ese Yomel que fluye. O él fluye, perdón. Sigue la misma fluidez, su mismo delivery. Su métrica en lo de Enbow. Pero la gente no le está dando nota lo que está tirando Yomel. Porque está apareciendo o está siendo muy monótono. Sus letras están siendo monótonas. Y es ahí, cuando la gente empieza a observar y dice, se le acabó el aceite a tu lámpara. Que yo no creo que sea así. Porque yo siempre he dicho que el chamaquito tiene talento. Yomel tiene talento. Lo ha demostrado. Tú estar pegado o estar en la palestra tres, cuatro años, eso no es cosa de coincidencia ni de suerte. Eso es porque tú conectas y porque le gusta a la gente. Pero como nuestro género urbano se ha convertido en controversia y es el modo, como yo le digo, el modo operandi, que buscan hasta los nuevos talentos, que buscan hasta artista establecido ya, porque es lo que se le ha dado a la gente y es lo que la gente ha adoptado. De mi artista, ¿dónde está? Fulano. Y fulano no va a hacer un lío para tirar esa canción, pero él debiera, porque es el mismo público, también que se ha adaptado a ese nuevo sistema. Yo creo que Yomel debiera de hacer un review de cuando él empezó, cómo empezó, qué le funcionaba antes de la controversia y volver de verdad a sus raíces. Buscar gente que lo ayuden en lo que es el manejo, que eso es otra cosa también, que nuestros artistas carecen de manejo, de un tipo que no te celebre los chistes, de un manejador, no como se dice aquí, no un bucafieta, no un cogellamada. Un tipo que tú le digas, mira, escribí esto, mira, yo creo que tú debieras de quitar eso a eso, porque eso te puede afectar. Yomel el Meloso, ya es hora también de que Yomel el Meloso le pide excusa al público de Colombia o a los colombianos, porque insinuó algo, porque Rochi estaba en Colombia, que de verdad a la comunidad al pueblo colombiano no le agradó en nada. Eso, que fue en una canción, que fue por tirar, también le tiró a Maitawel. No importa que, hay mucha gente que dice, ¿y qué importa que le tire a Maitawel? Maitawel no es artista. No es que no importa que le tire a un artista, porque tú eres artista. Es a la artista que tú le tires, y no por lo grande que sea, por el manejo que ha tenido Maitawel en la República Dominicana. Y tú como artista, tú tienes que sentarte a pensar y decir, déjame ver, no, pero Maitawel es un chamaquito que se maneja bien. Maitawel es pana del alfa, que es mi jefe, que es el que me prende la pámpara. Colombia es un país, una de las plazas más importantes que hay, un país con más de 30 millones de gente, 20 millones de gente. Entonces, tú ponerte un país en contra de habla hispana también, que saben todo lo que tú dices, que le llega ya la noticia. Entonces, tú tienes una puerta cerrada. Un país que tú mismo fuiste a visitar, Colombia tú lo visitaste, hace como cuatro o cinco meses. Entonces, tú por incoherencia o por simplemente tirarle, porque está más enfocado en la carrera del otro artista que es la tuya, para dejársela caer, para hacerte tendencia, va a poner un huevo de esa forma. Entonces, llega un público que se te quitó. No hay un colombiano ahora mismo que tú le hable de Yomel el Meloso, que te hable bien de Yomel el Meloso, porque hirió, hirió sentimiento. Tú estás menopreciando un país, una raza, y eso es peligroso. Si hay una cosa que tú tienes que tener cuidado, un artista o no un artista, cualquier persona particular, es mira con la raza, raza, color, hasta con esto mismo de la preferencia sexual. Usted tiene que tener cuidado con eso, porque tú tienes público de todas las magnitudes. Entonces, Yomel el Meloso, para volver a ser el Yomel el Meloso de antes, tiene que sentarse, tranquilo, analizar, qué es lo que yo estoy haciendo, que todo me sale mal, que es por culpa de mí mismo, no es culpa de nadie. Nadie te está poniendo una pistola, para que tú hagas o digas lo que tú estás haciendo. Yo le he solto eso a Yomel el Meloso, de que no dejes perder ese gran talento que Dios le dio, simplemente por no tener control de lo que tú hablas, o de lo que tú dices. Mi papá siempre me decía que Dios lo tenga en gloria. Fausto, la gente tiene que pensar antes de, no después de, porque ya, si tú piensas ya después de lo que hiciste, ya tú la cagaste. Entonces, es la pura realidad. Señor, el roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champola, deja tu comentario, aquí abajo, ¿qué tú piensas de Yomel el Meloso, un muchacho con mucho talento, y está perdido, no tiene norte, comparte nuestro contenido, y nada, el roble natural, la verdadera grasa, la verdadera champola, make money, no, friend. Gracias a ustedes, ya somos 70 mil suscriptores. Gracias.